bienvenidos a mi nuevo video para que nadie sabe es el tutorial de cómo descargar música primero tendrían que entrar a play store buscar cuatro charles y descargarlo como yo lo descargué ponemos a abrir ahí te va a aparecer unos fondos fuentes para que entres con tu face o seguir por el blog de youtube 8 y tenemos en dos músicas lo cargamos hoy como de charlie put como descargamos aquí sus favoritos buscamos abajo es este un poquito una foto es muy simple espero que les haya gustado el video si es la primera vez que ves uno de mis videos de darle un like no 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 no